Y aquí está la premiación para el tercer lugar, la medalla de bronce, le están colgando a la mexicana Mónica Torres, tercer lugar, ya lo había conquistado en Seúl, refrendándolo en Barcelona en 1992. Cuando yo llego con la medalla, pues era una fiesta, en la facultad de Derecho, era una gran fiesta, es mi casa. Fue la primera mujer mexicana en conquistar una medalla olímpica en una de las disciplinas más difíciles del deporte, el taekwondo. Hace 20 años, Mónica Torres Amarillas interrumpió una semana su carrera en Derecho, para viajar a Seúl, Corea. No era viaje de estudios, era un viaje de golpes. Deportista de alto rendimiento desde niña, descubrió el deporte de su vida al mismo tiempo que inició sus estudios de preparatoria en la UNAM. Por la cercanía con Ciudad Universitaria, me encontré con el taekwondo. Desde que lo vi, desde el primer momento, lo empecé a practicar. Yo tenía 14 años. Cuando cursaba su carrera en la facultad de Derecho, en 1987, llegaron las primeras competencias internacionales. Para Mónica no fue fácil el aprendizaje entre el tatami y las aulas. Yo me acuerdo que yo me quedaba dormida arriba del escritorio, llegaba a las 9 de la noche, salía de la casa a las 5 y media de la mañana, 6, llegaba a las 11 de la noche. Entendió perfectamente la similitud que hay entre el deporte y la justicia, esa que debe existir entre todas las competencias que buscan ser imparciales. Porque a través de la práctica del deporte, primero crecen seres humanos más saludables, con mayor disciplina, con mayor respeto, porque el deporte tiene reglamentos, tiene normas que se tienen que aplicar. El primer logro internacional de Mónica lo obtuvo en el Campeonato Mundial de Barcelona 1987, donde conquistó el segundo lugar. Ese triunfo le dio el pase para participar en los Juegos Olímpicos de Seúl 88, pero se enfrentó a otro rival, la falta de apoyo por parte del Comité Olímpico. Entonces mis compañeros de la Facultad de Derecho empezaron a hacer una cooperacha, a botar salón por salón para pedir recursos para que yo me pudiese ir a los Juegos Olímpicos. Los golpes que recibió en cada batalla no fueron suficientes para noquear las aspiraciones de una mujer que finalmente logró la medalla de bronce, logró poner en alto los colores de su país. Ya cuando yo logro tener la medalla, el lugar, no, pues es una gran satisfacción. La verdad, ver izar la bandera nacional, además uno va por eso, ¿no? Uno va realmente a ver izar su bandera y a querer dar un mensaje de identidad y decir, oye, los mexicanos podemos. El camino de la adrenalina la llevó a Barcelona 92, donde logró su segunda medalla olímpica. Después de ese triunfo, Mónica Torres Amarillas se retiró del taekwondo, pero no de las aulas. Hace dos años obtuvo el doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo con mención honorífica en la UNAM, institución que dio a México una doble ganadora, doctora en Derecho y medallista olímpica. Una taekwondoína que volvió a estremecerse con las dos medallas de oro que ganó México en Beijing. Me consterna, ¿no? Cuando veo que alguien gana, porque pues yo ya estuve ahí, ¿no? Y cuando ven a izar la bandera, bueno, se me hace un nudo en la garganta, ¿no? Mónica Torres, tercer lugar. Canal Judicial, Juan Carlos González.